Bienvenidos a Inmigración, a un nuevo video. Vamos a hablar de un tema interesante. ¿La embajada te dejará utilizar el celular? Suscríbete al canal, ponte cómodo. Mi nombre es Will Rodríguez, como tú lo sabes, experto en inmigración consular de Estados Unidos y mi único sueño es hacer realidad los tuyos, de que puedas viajar y conocer los Estados Unidos. Inmigración, en resumen, el cónsul general de la República Dominicana específicamente ha indicado que ahora se va a dejar llevar celulares a tu entrevista de visa. Pero hay ciertas condiciones que debemos tomar en cuenta para llevar estos aparatos electrónicos y hay una fecha ya donde se va a dar el inicio. Aunque nosotros no estamos en República Dominicana y sé que nos ven personas del resto de Latinoamérica, de todas maneras, el Departamento de Estado es quien dirige a los consulados de los países del mundo, va ajustando los cambios de acuerdo a las circunstancias en ciertos países. Entonces, es muy probable que si la República Dominicana, segundo país con más inmigración en el mundo, ya va a emitir este cambio, de alguna forma también, en países como Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, México, se podría emitir este cambio en cualquier momento. O podría que no sea así. De todas maneras, la República Dominicana va a ser el país que va a poner en práctica este inicio de poder llevar tu teléfono a la entrevista y de alguna forma, tal vez, tener información más puntual respecto a ti, como persona, para aumentar tus posibilidades de visado o de evidencia para un green card. Hay unos puntos claves que debemos destacar, unos puntos que son determinantes. Sin embargo, a medida que yo hablo, si tú tienes una duda, una consulta, déjalo en los comentarios y te vamos a ayudar. Porque es nuestro objetivo que estés claro, que no tengas inquietudes y que puedas llevar con éxito tu caso. Continuemos con los puntos de mayor facilidad en el proceso. Punto número uno, la nueva disposición de permitir el uso de teléfonos celulares y el aumento en la capacidad de agendar citas buscan agilizar el proceso de solicitud de visa. Dos, importancia de seguir las normas. Tú que llevas tu teléfono celular, a pesar de las nuevas flexibilidades, es crucial respetar las reglas establecidas para evitar inconvenientes y cancelaciones de cita. Mucho cuidado, esta norma es importante que podamos cumplir al pie de la letra y que sigamos las instrucciones del consulado. Preparación para el cambio. Los solicitantes de visa deben estar preparados para los cambios de la ubicación del VAT y las nuevas medidas implementadas. Va a haber un cambio del VAT en República Dominicana, entonces por eso es importante que hiciera un repaso. Recomendaciones. Estar atento a las actualizaciones. Se recomienda estar al tanto de los anuncios oficiales de la embajada para mantenerse informado sobre cualquier cambio adicional. Obviamente, el consulado en su web oficial va a tener cambios en los próximos días. Estamos en finalización del año fiscal, como lo he hablado muchas veces, el año fiscal empieza en octubre y finaliza en septiembre. Entonces, en el mes de septiembre, en fechas específicas, el consulado prácticamente está en mantenimiento y operando los nuevos cambios para el año fiscal. Uno de los nuevos cambios, como bien lo sabemos, es esto del uso de teléfonos celulares en República Dominicana se va a implementar. Esperemos que en Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, México también pueda implementarse. Periodo de transición. Entre el 13 y 23 de septiembre habrá un periodo de transición en el que no se podrán agendar citas ni realizar pagos en línea. Sin embargo, se habilitará un sistema de emergencia para solicitudes urgentes. Es decir, a pesar de que esté en mantenimiento, va a haber solicitudes urgentes que van a requerir tener una entrevista. Por ejemplo, ya hablamos de las situaciones de emergencia. Busca en nuestro video situaciones de emergencia que aplican y podría ser tu condición, por lo cual tú necesites tener una entrevista. Nueva disposición para el uso de teléfonos celulares. A partir del 23 de septiembre del 2024 se permitirá el uso de celulares dentro de las instalaciones de la embajada y el banco. Centro de atención al visado. Sin embargo, queda estrictamente prohibido realizar llamadas, grabar o transmitir en vivo. Mucho cuidado, no podemos transmitir las instalaciones del consulado, no podemos llamar, es como si estuvieses en el banco, ni podemos grabar. Para mí son buenas noticias porque de verdad a veces en tu teléfono tienes información importante que puedes dar de primera mano al oficial o mostrar más transparencia respecto a tu caso, sea un caso para avisado o sea un caso para una residencia. Es cierto, señores, que esta norma se va a implementar en la República Dominicana, pero así como se va a implementar en la República Dominicana y que lo hemos visto en muchos países tal vez algún cambio específico, también podemos ver el cambio en el resto de los países de Latinoamérica. En mi opinión personal, te ayudará a ti y a tu familia a explicar un poco mejor sobre tu caso, te ayudará a ti y a tu familia tal vez si hay inquietudes por fraude, inquietudes por inelegibilidad, inquietudes por presunción de intención de inmigrante, poder aclararlas. Sin más nada que agregar, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte este video con tus familiares y siempre deseándote en tu vida que tengas grandeza, esperanza, lo estás esperando, y bendiciones, nos vemos.